de la ley de la ley, de esta modificación a la ley del régimen electoral que permite y debiliza las elecciones generales para este año, las fechas establecidas ya, 20 de octubre, y conocer también el motivo y cómo se ha ido trabajando y cómo tece también la planificación que se viene en estos siguientes meses. ¿Cómo está? Bienvenida, presidenta. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Era importante, y usted lo decía, ¿no? Cuando se hablaba de ese choque, precisamente, de fechas con las elecciones en Argentina y en Uruguay, ¿era pertinente hacer una modificación? Sí, nosotros dentro de nuestro mandato como Tribunal Supremo Electoral tuvimos un taller 18 y 19 de marzo, sin embargo, también señalar de que hemos estado trabajando, bueno, prácticamente todo este proceso que en primera instancia fue el 27 de enero para las elecciones de las primarias, y también en lo que vienen a ser las elecciones nacionales en el marco de lo que es la ley de organizaciones políticas, y es en este proceso de ir preparando que se ha tenido el acuerdo en un taller de participación con los tribunales departamentales, las maes departamentales, asimismo los directores del Ceresi, equipo en general, ¿no? En todas las instancias que hacen parte de la OEP en general, tuvimos el taller en el sentido de un análisis respecto a las fechas. Asimismo, tuvimos contacto como, por ejemplo, con la Cámara Nacional Electoral, asimismo con la Embajada acá de la Argentina, para la coordinación de temas logísticos de seguridad y fundamentalmente los recintos electorales. Cabe mencionar que nosotros usamos los mismos recintos electorales que se usa allá en, bueno, en las ciudades, sobre todo en la Argentina y en Uruguay, sobre todo en la Argentina. Son los mismos recintos. Entonces, decisiones, el acuerdo ha sido por cuestiones fundamentalmente técnicas y logísticas de preparación para las elecciones. Esa fue la decisión de manera conjunta para que esta fecha del 20 de octubre nos permita también no afectar al padrón en el exterior en relación a lo que vienen a ser los votantes en la Argentina. ¿Cuántos tenemos en el exterior de ciudadanos habilitados aproximadamente? Considerando que el padrónamiento ya ya se lo tiene, no sé si se ha visto durante todo este tiempo. Sí, nosotros dentro un porcentaje viene a ser como ciento dieciséis mil quinientos sesenta y ocho que seguramente llegaremos, estos son los datos de las elecciones que tuvimos para el referéndum constitucional de febrero dos mil dieciséis y estamos en ese promedio que pienso que vamos a subir algo más, pero ese es el dato de ciento dieciséis mil quinientos sesenta y ocho. Es uno de los países con mayor población, posteriormente está España, Argentina, pues después viene, vamos a decir, como Chile, Sao Pablo, Brasil, y así sucesivamente van disminuyendo el número de inscritos habilitados para las elecciones. Tomando en cuenta ese importante número de Argentina, por ejemplo, que es la mayoría, sí, sí va a afectar a una gran cantidad de personas, el cruce de de la misma fecha, entonces, ¿no? Eso es lo que me está explicando. Sí, esas son las razones. Para conocer la magnitud y la cantidad también de de electores que se tiene fuera del del país, ¿no? Sí, Argentina viene a ser uno de los países donde existen mayores migrantes, tanto naturalizados como también quienes tienen dos años de residencia, que quienes son los que votan. Ahora, en su momento se tuvo este esta polémica sobre sobre los tiempos establecidos, ¿no? Sobre los 4 o 5 días que tenía, los 150 días que uno tiene por ley, y que había que realizar una modificación precisamente a a la ley para que se pueda viabilizar las elecciones, así como se estableció el 20 de octubre. Técnicamente, ¿cómo esto iba a afectar? Técnicamente, era necesario, ustedes decían, contar con una modificación. Sí, nosotros para el acuerdo de 20 de octubre, justamente se analizó el artículo 94, que literalmente dice los procesos electorales de mandato fijo establecidos en la constitución política del Estado, serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante resolución de sala plena, con una anticipación de por lo menos, perdón, 150 días. La modificación a este artículo, la propuesta, el proyecto de ley presentado, es al menos 120 días antes de la realización de la votación. Esa es la, el acuerdo o, diremos, la ley de modificación que se ha presentado. 120 días. Así es, 120 días. Esto tuvo sus críticas en determinado momento, presidenta, y yo le decía, ¿cuánto podría afectar o qué significa legalmente para el desarrollo de las elecciones generales? Bueno, como la ley misma, en su origen, dice, al menos 150 días, que esto puede ser 190, 120. Sí, ¿te da esa interpretación? Esa es al menos, dice, 150 días. Entonces, la modificación es al menos 150, 120 días. Ahora, la ley de organizaciones políticas es necesario integrarlo de una manera desde las elecciones de las primarias, que fueron el 27 de enero, porque bajo la ley de organizaciones políticas, se hizo esa convocatoria para las primarias, fueron las elecciones, la presentación de binomios presidenciales y vicepresidenciales. Entonces, tiene, la ley misma tiene un proceso hasta llegar a lo que son las elecciones nacionales y también las subnacionales. Entonces, estamos viendo de que dentro de nuestro marco de trabajo de la misma ley, que son acciones que han tenido continuidad en el calendario electoral. Es decir, en el cumplimiento de lo que dice la ley, precisamente la ley de organizaciones políticas en tiempos y en plazos. Ahora, en tiempos y en plazos. Ya tenemos fecha, tenemos la ley, la modificación a la ley de régimen electoral también, que es lo que se demandaba para esto. 20 de octubre oficial, las elecciones generales en el país. ¿En qué tiempo se tiene que presentar el calendario electoral? ¿Los plazos para que ustedes, también como órgano electoral, se puedan organizar? Nosotros estamos trabajando desde, con el equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral y las instancias de los tribunales departamentales, la preparación del calendario electoral, que tiene que ver también con hitos principales. Por ejemplo, un hito para nosotros es que este jueves a hoy, a medianoche, se recibe, se cierra la inscripción de alianzas. Para la senatoría. Para lo que viene a ser, sí, la presentación de alianzas en base a los binomios que participaron el 27 de enero. La convocatoria general se hará el lunes 27 de mayo, tomando en cuenta de que, bueno, también dentro de nuestro calendario están las elecciones generales, pues en caso de existir una segunda vuelta, domingo 15 de diciembre, y, bueno, alcanzar a lo que viene a ser en marco de lo que es la ley de organizaciones políticas, la posesión de nuevas autoridades. Entonces, el 27, por lo que me dices, se va a, metería como, con fechas establecidas todo el calendario. Así es, así, la convocatoria, la convocatoria para las elecciones generales. Nosotros, dentro de la preparación del calendario mismo, que implica, bueno, preparación de material, que implica capacitación a notarios, también todo el proceso de distribución de material, contratación de notarios, que prácticamente quienes tienen que realizar son las instancias de los tribunales departamentales. También señalar que dentro del calendario va a estar el empadronamiento masivo, porque actualmente estamos realizando el empadronamiento permanente en 11 ciudades en 4 países. en el calendario tendremos el empadronamiento masivo, en los países donde, pues, tenemos consulados. Que es como que el tema más importante por la participación. Ahora ustedes, como Tribunal Supremo Electoral, en esta versión tienen un reto, ¿no? Un reto, ¿a qué me refiero? Los hemos visto administrando varios procesos durante todo este tiempo, ya sea de autonómicos, regionales, han ido acompañando, pero en esta, en esta que es, que involucran las elecciones generales por, por el tema del padrón, por el tema de, de las mismas sugerencias que se tienen con una, con un antecedente inédito que son las elecciones primarias, necesitan, ¿cómo se, cómo se quieren reflejar ante la sociedad? Por ahí va la consulta. ¿Por qué? Porque por primera vez hemos contado con unas elecciones primarias inéditas. Con todas las características, ustedes como, como ente ejecutor lo han desarrollado. Y bueno, tiene esta particularidad ahora para desarrollar estas elecciones. Iniciamos con las elecciones de las primarias y es sobre la base de los binomios presidenciales y vicepresidenciales que, pues, tendremos la lista de senadurías y diputaciones. Entonces, esto implica cumplimiento de calendario, implica también lo que es un trabajo de, de preparación desde cuestión técnica, logística, también reglamentos, instrumentos jurídicos que nos permitan llevar. Dentro de este trabajo, para nosotros es importante garantizar el ejercicio democrático de todos los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas y que tiene que ver con el nivel también de compromiso y el ejercicio de la transparencia que el Tribunal Supremo Electoral, a través de las instancias de los tribunales departamentales. Contarle que estamos trabajando en el ISO electoral, que es una certificación en acompañamiento con la, con la OEA y otras instancias, lo estamos llevando este proceso de acompañamiento, vamos a decir, la preparación para la acreditación del ISO electoral, que es gestión, gestión de calidad, mejoramiento, instrumentos, reglamento, procedimiento, gestión de calidad. Ese es un primer trabajo que, que estamos, pensamos que la acreditación del ISO electoral lo alcanzaremos para julio, con apoyo también de consultores externos y también nacionales. También dentro de este proceso de trabajo, quiero señalar que tenemos dos formas de lo que es el cómputo. Uno es el cómputo oficial, que es realizado por las autoridades de los tribunales departamentales. También tenemos la transmisión rápida de actas, que es prácticamente el escaneo del acta. Esa acta, una vez escaneada, se envía, vía internet, se envía a lo que es el centro de cómputos. Es, lo hemos llamado transmisión rápida de actas, y es que en ese sentido existe como, tanto en los dos sistemas, en el sistema de transmisión directa como en el sistema de cómputo oficial, eso está accesible a toda la población. Usted entra a la página web y es a través de la página web que puede llegar al acta, al acta misma, con todo lo que es, bueno, el procedimiento que implica. Entonces, es una forma también para nosotros de demostrar que sí, todos los ciudadanos, los representantes de las organizaciones políticas, pueden tener un seguimiento y control de lo que va a ser el cómputo. Es transparentarse, es mostrarse más accesible y cercano también a la sociedad. Porque si me dice, queremos mostrar para Julio, me decía, ¿no? El tema del ISO. Así es. Que muestra gestión, calidad y todo aquello. Este también, este tipo de sistemas accesible a cualquier ciudadano del país. Sí, dentro de nuestro trabajo vamos a tener diálogos, talleres, conversatorios, con instancias de los medios de comunicación, con la prensa. Vamos a tener reuniones con las organizaciones políticas, precisamente para tener un proceso de difusión de lo que van a ser los sistemas de cómputo, tanto a través del TREP como de la transmisión rápida de actas, como también el cómputo oficial que llevan a cabo los tribunales departamentales. Entonces, tomo en cuenta esos datos. ¿Qué se viene en cuanto a preparación del personal, presidenta? Me refiero a, ¿van a seguir con los talleres? ¿Ustedes van a seguir trabajando en la coordinación ya de cara a las elecciones? Bueno, todas las acciones iniciadas desde la gestión en el que nosotros iniciamos 2015, ha sido parte de una preparación de lo que es la formación y capacitación de los recursos humanos. Me refiero a que estamos en pleno proceso también de reestructuración, ¿no? En el sentido de que cualificar los recursos humanos para que el trabajo esté enmarcado en lo que es el ISO electoral. De cara al ISO electoral. ¿Qué va a permitir? Le vuelvo a repetir y con eso quiero cerrar la entrevista. Para hacer como que una conclusión. ¿Qué va a permitir como instancia, como Tribunal Supremo Electoral, el que se cuente con un ISO? ¿Qué garantías de cara también a que en cuestión de meses vayamos a tener un proceso eleccionario? El ISO electoral es la acreditación en tanto es eficiencia, calidad, gestión, cumplir con sistemas que nos permiten desde, por ejemplo, lo más simple de manejo de documentación, ¿no? ¿No? Recepción, instancias, todo, siguiendo todo el procedimiento hasta llegar a sala plena y sala plena tiene una resolución, ¿no? Y el seguimiento de las decisiones de sala plena que tiene que ver con acciones, bueno, tanto departamentales o como también al interior del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, creación de sistemas o reajuste de sistemas conlleva una actividad de eficiencia electoral. Entonces, esperamos pues con el ISO que este trabajo y también, sobre todo, de garantía de transparencia por parte nuestra, por parte del Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales. Señalar enfáticamente que el Tribunal Supremo Electoral da las directrices, las instancias operativas de trabajo, las instancias que tienen que ver con todo este proceso a nivel de los departamentos, a nivel de las regiones, a nivel local, a nivel municipal, a nivel de comunidades, a nivel de comunidades indígenas, campesinas, prácticamente todo este proceso es llevado a cabo por los tribunales departamentales. Vuelvo a insistir, el ISO electoral, si bien es mejora, calidad, eficiencia de nuestro trabajo, está la acreditación para conseguir el ISO electoral, está sobre la base de trabajo del Tribunal Supremo Electoral y las dos experiencias de los tribunales departamentales para también ver toda la cuestión de la operatividad de trabajo que son Santa Cruz y Tarija. Para la gestión 2020 pensamos que gradualmente la incorporación de los otros departamentos para que en sí la OEP en general pueda contar, diremos, con todo lo que vienen a ser los instrumentos para alcanzar el ISO electoral. Muchísimas gracias por esta explicación, era importante conocer el impacto y lo que vaya a significar y el trabajo que ustedes tienen también como Tribunal Supremo Electoral. Quiero agradecerle por habernos acompañado, siempre bienvenida. Muchas gracias y agradecer a la población en general. Hasta luego. María Eugenia Choque, Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ha estado con nosotros en AVE y a la Televisión. Vamos a una nueva pausa en instantes. Retornamos.